Extremadamente popular para aquella gente que a lo mejor no lo siguió de cerca en la República Dominicana. El rapero Tekashi 6ix9ine se ha visto envuelto en un nuevo problema legal en la República Dominicana. Fue arrestado en el hotel Balcones del Atlántico en Sánchez, Samaná, después de que Nelson Alfonso Hilario García, un productor musical, lo acusara de agresión en su estudio de grabación al norte del país. Según informes, se dijo que el rapero llegó al estudio con un grupo de cinco personas y presuntamente agredieron al productor y a otras personas presentes en el lugar. Lo que resultó en lesiones contusas en el rostro y la cabeza del productor y otros. Pero el rapero también fue acompañado por su actual pareja, Yailin Lamaz Viral, quien se encontraba grabando en el estudio y a quien las autoridades también han tratado de localizar para su investigación. Este arresto se suma a una serie de problemas legales que ha enfrentado Tekashi 6ix9ine en el pasado. No obstante, el abogado del rapero ya salió a hablar contando que Tekashi solo ingresó al estudio a buscar a su pareja y al minuto salió corriendo ya que fueron amenazados por armas de fuego. Ellos salen de pavo herido, ¿por qué? Porque le entraron a tiro. O no le entraron a tiro, le sacaron armas de fuego y esa es la gran verdad de lo que ha pasado. Hace unos minutos también se hizo viral las declaraciones de Yailin dando la cara donde dijo que no está siendo presionada ni física ni verbalmente y por eso se mostró en cámaras para que sus fanáticos se calmen un poquito. Por otro lado, expresó también su deseo para que Tekashi pueda salir libre lo más pronto posible. Cabe mencionar que el viernes recién hablamos a saber la resolución de este embrollo, pero hasta entonces el rapero seguirá detenido. Finalmente, si bien es cierto, las cámaras lograron captar el ingreso del rapero solo se tiene una prueba porque las demás cámaras que estaban en el lugar no funcionaban. Pero no estaban instaladas, entonces ahora es la palabra de Tekashi contra la palabra de los agredidos. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Geraldine Bazán y Giovanni Medina captados de la mano. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!